... Aquí a veces vienen a comprarte una polera que te cuesta 4.000, 5.000 pesos y le pagan 3.000, 4.000 pesos de estacionamiento, entonces no les sirve. Hace más de 20 años Fernando trabaja en Patronato, que conoce de cerca la disputa entre la Municipalidad de Recoleta y los Parquímetros, una pelea en quien directamente ve involucrado su negocio. Lo afecta porque la gente no quiere venir, los estacionamientos son muy caros, demasiado caros. Esta es una parte del conflicto. Según la Municipalidad, la empresa a cargo de los Parquímetros dejó de pagar su patente el 2015. Ante esto, la autoridad decidió terminar el contrato unilateralmente el 2016. La empresa decidió reclamar entre la Justicia y la Corte de Apelaciones, se pronunció. Ellos no tienen un contrato, ellos no tienen patente en la comuna, por lo tanto no pueden operar y cualquier cobro que realizan es ilegal. El fallo dice que no da lugar al reclamo de ilegalidad municipal. Sin embargo, este miércoles los Parquímetros seguían trabajando. ¿No se supone que no deberían cobrar por el tema de la concesión que ya terminó? No deberían cobrar la concesión. Ah, no, no. ¿Me estaría morando solo? Estacionamiento, hace rato que está muy caro. Ya no vale la pena trabajar aquí ya. Venía en auto, pero lo dejaban por ahí, lejos, en la casa de algún amigo, porque no conviene. Si va a gastar más plata que comprarse una polera, la gente no va a venir para acá. Si uno lo paga mucho más en el estacionamiento, ¿qué es lo que va a comprar? Según explica el alcalde, el acuerdo con la empresa era que esta debía construir dos edificios de estacionamientos subterráneos en un plazo de seis años. Cuando se cumplió ese tiempo, ni siquiera se habían ingresado los proyectos. Hoy día este fallo viene a ratificar que además de esos incumplimientos graves, tenían otro incumplimiento grave y que es que no pagan patentes desde octubre del 2015. Por lo tanto, como dice la ley de rentas municipales, una actividad lucrativa para poder desarrollarse en un territorio tiene que pagar patentes y si no paga patentes no puede desarrollarse. Para conocer la otra parte de este conflicto, 24 horas intentó conversar con los abogados de la empresa concesiones recoletas, sin embargo, no estuvieron disponibles esta jornada. Un conflicto que vuelve a enfrentar al municipio con los parquímetros.